La llegada de Endgame a las salas de cine no solo significa el fin de toda una etapa para Marvel Studios y sus personajes, también han resuelto algunas dudas que habían quedado en el aire cuando se anunció la más reciente película de Spider-Man que llevará a Peter Parker a un viaje por Europa. Pero ¿cómo afecta al final de la película a la carrera en solitario de Spider-Man? En el siguiente video lo repasamos con un montón de spoilers sobre el argumento de la cinta. En el momento cumbre de Endgame, los Vengadores logran reunir las gemas del infinito y regresar a todos los seres que Thanos había desaparecido durante Infinity War. Entre ellos, Spider-Man quien según describe despertó en Titán para ser advertido por Doctor Strange sobre el lapso de tiempo que transcurrió desde su desaparición, el cual es de 5 años. 5 largos años donde la Tierra y los sobrevivientes siguieron con sus vidas. 5 años donde en teoría Peter tuvo que haberse graduado de la secundaria y rebasado la veintena de edad. Es en este punto donde las cosas parecen ponerse complicadas para él. Tras vencer a Thanos, Peter regresa a la escuela donde se reencuentra con Ned, quien presuntamente también fue desaparecido, pero sin ninguna explicación sobre su regreso a la escuela. ¿Es acaso que Peter volverá a cursar la secundaria desde el punto donde se quedó? ¿O durante este tiempo nadie estudió? Algo que parecería lógico tomando en cuenta lo desolado en que hacen parecer a Nueva York. Como sea, durante el tráiler de Far From Home, vemos cómo es que Peter y el resto de sus compañeros hacen un viaje a Europa, siendo muy sospechoso que todo el grupo de amistades hayan desaparecido a la par, manteniendo su misma edad y volviendo a cursar la secundaria. Esto no solo crea un hueco en la continuidad de Marvel Studios, sino que también vuelve a exponer a Spider-Man, quien ya había sido el foco de interés, tras cerrar en las fechas de continuidad durante su primera película en solitario. Al margen del problema, ahora entendemos por qué Far From Home pertenece aún a la fase 3 y no da inicio a la fase 4, como recientemente se informó, ya que se tratará de la primera película en mostrar el impacto que tuvo el chasquido y el pasar del tiempo, que según los hermanos Russo, directores de Endgame, es algo que no cambiará y repercutirá en el universo Marvel de ahora en adelante. Pero quizá al demostrar cómo es que Spider-Man y el resto de personajes se acoplan a un mundo donde han pasado 5 años con todos los problemas que eso representa, es lo menos interesante para todos los seguidores del personaje, pues ahora lo hará solo. Como sabemos, el conocer a Iron Man marca un antes y un después en la vida de Peter Parker, quien tras pasar algunos meses vestido con una pijama deteniendo a algunos malhechores, pasó a ser el vengador más joven del grupo. ¿Cuánto afectará a Peter la partida de Tony? Stark no solo representa un mentor para él, sino que también un ejemplo a seguir, una especie de hermano mayor y probablemente lo más cercano que tuvo un padre durante este tiempo. Para Spider-Man, Iron Man es una guía, aquel que comenzaba a enseñarle cómo ser un verdadero héroe. Posiblemente el hombre de lata no era el mejor mentor para un inexperto cabeza de red, pero sí el único que intentó ayudarlo. El apartado emocional del personaje deberá sufrir grandes cambios, es la partida de Iron Man el catalizador perfecto para hacer que Peter Parker sea un héroe mucho más maduro o le convertirá en alguien indefenso. Durante el tráiler de Far From Home, Happy es conciso, ahora está solo. ¿Está preparado Spider-Man para actuar en solitario? ¿O aún queda un último escalón que veremos en la siguiente película para prepararlo? Bien que mal Nick Fury no es Tony y si ser Spider-Man representaba para Peter una especie de aventura agradable, el hombre sin ojo le hará ver que se trata más que eso. Lo cierto es que durante la aventura espacial que significó Infinity War, Spider-Man mostró grandes avances en comparación a Homecoming, aprovechando mejor las bondades de su traje, dominando sus habilidades e inclusive dando un salto físicamente, mostrándose más fuerte. Claramente los hermanos Russo parecen tener una mejor visión del personaje, de lo que parece tener John Watts. La muerte de Iron Man y la retirada de la baraja principal del grupo hacen que Spider-Man se convierta en el nuevo rostro de Marvel Studios, algo que no es ninguna sorpresa y que parecía lógico una vez que el estudio llegó a un acuerdo con Sony para trabajar en sociedad. El cambio de esta feta se ha dado durante Endgame y personajes como Spider-Man, Black Panther y la misma Capitana Marvel son el futuro de la franquicia, lo cual convertirá la versión de Tom Holland en la versión definitiva del personaje. El futuro de Spider-Man en Marvel Studios no solo es prometedor, también bastante largo. Por la edad del actor podríamos estar frente a una franquicia sumamente extensa, muy similar a los 10 años que marcó Robert Downey Jr. desde su primera hasta su última aparición. Iron Man no solo es el mentor de Spider-Man en cuanto al argumento se refiere, también es el camino que debe seguir el joven Parker si es que quiere replicar y continuar el éxito cosechado por el hombre de acero. Iron Man ha dejado un gran vacío en Marvel Studios y es Spider-Man el mejor proyectado para ocuparlo. La gran pregunta es, ¿está capacitado para hacerlo? Me parece que el tiempo nos lo dirá. Con un segundo tráiler de Spider-Man Far From Home muy cerca para despejar algunas dudas generadas a partir del final de Endgame, de inicio el camino hacia el estreno de la película, teniendo Sony vía libre para arrancar con la publicidad que de a poco nos irá mostrando más material de la cinta. Pero dime, ¿qué opinas tú sobre todo esto? ¿Cómo afectará Spider-Man el paso del tiempo y lo vivido en este par de películas? Hazme saber todas tus opiniones e hipótesis en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!